En pasados días, padres de familia denunciaron que los productos lácteos del desayuno escolar estarían en mal estado, por lo cual desde Defensa al Consumidor, cuatro pruebas para el análisis respectivo del producto. Se ha podido recabar cuatro pruebas, en este caso del yogur sabor piña, que los estudiantes y los padres de familia manifestaban que tendría un sabor diferente. No ante esta preocupación, nosotros como viceministerio en coordinación con Senasac, se han recabado las pruebas necesarias, las mismas han sido enviadas a CERNIT. También se ha podido recabar cuatro unidades desde almacenes de la empresa Prola, que también los mismos han sido enviados al laboratorio de la universidad. De acuerdo a los resultados del análisis respectivo, revelaron que los productos lácteos son aptos para el consumo y que la empresa cumple con las normas correspondientes. El día de hoy hemos podido ya tener estos resultados, donde estarían indicando estos laboratorios, esos análisis que se realizaron de estos productos, que están indicando que estarían aptos para el consumo, es decir, estarían dentro de los límites permisibles. Entonces, para que la población y los estudiantes tengan ya, no tengan esa preocupación, era apto o no era apto para el consumo, satisfactoriamente la empresa estaría cumpliendo con los estándares de calidad en el que se puede demostrar en estos resultados que los productos son aptos para el consumo.